Y cada vez que encontrara a la mujer su barrancuna Se aclaraba la voz y la acompañaba Mientras se le inundaba el recuerdo de su pobre Y en donde le cantaba una balsa de ilusión Y después al retirarse de una pequeña caja De posporos y un candelo Por si faltara para navegar el mar de la noche Le daba una cajetilla de posporos y un candelo Por si faltara para navegar el mar de la noche Y ahora, ya está, la noche ¡Fapak! 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 Cuando salí ese día no imaginaba a dónde me llevaría la voz cambiante de un disco pasaje como yo voy a... Encuentro en silencio por la zona iba por el andén donde se apagaban las velas de los corazones de todos los vagabondas agonizando de soledad y vi cómo me encontró a uno en su barrancada Se volteó, me miró y me hizo señas para que me acercara, se puso a cantar su barrancada Al terminar la mesa regaló y después al retirarse Me dio una pequeña caca de dos poros y un candela por si faltara para navegar Al terminar la noche Me dio una pequeña caca de dos poros y un candela por si faltara para navegar Al terminar la noche Me dio una pequeña caca de dos poros y un candela por si faltara para navegar Al terminar la noche Al terminar la noche Al terminar la noche Aplausos Aplausos Aplausos